En esta serie de vídeos vamos a ver cómo realizar backups automáticos de los contenedores docker mediante un script.sh En el primer vídeo de esta serie vamos a ver cómo crear un script.sh Cómo parar todos los contenedores docker Cómo crear la copia de seguridad en un archivo .tart.gz Cómo arrancar después todos los contenedores Cómo cambiar los permisos del archivo .tart.gz Y después comprobaremos el script.sh El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por Gineart.net Gineart.net es un proveedor de hosting y de servidores en España En la descripción está o in Gineart.net Y tienes también un código promocional de descuento Gracias En primer lugar estamos viendo cómo tengo la estructura de mis contenedores En todos ellos tengo los volumes dentro del contenedor Por lo tanto puedo hacer la copia de seguridad según verás en este vídeo Copio los contenedores y entonces me queda copiado todo Si los volumes los tienes en otro sitio tendría que ser de otra manera Aquí estamos en el servidor Lo primero que vemos es donde estamos posicionados en barra root Y vamos a crear una carpeta para almacenar los backups Lo podemos hacer con un touch o bien con sudo nano Que nos lo crearía si no existe Eliminamos lo que hemos hecho Sudo nano Backup docker .sh Y si no existe el archivo lo crea Si el root no hace falta que pongas lo de sudo Bien Perfecto, entramos dentro Y voy a copiar aquí todas las líneas Debes encabezar siempre los scripts Con esta línea Y a partir de aquí ya podemos poner los comandos del script Lo primero que vamos a hacer Es crear una variable Que es donde se va a almacenar la fecha Que la fecha será Año Més Y día Esto nos escribirá La fecha Perfecto Esto es lo que nos va a hacer El backup En un formato TAR Que sea comprimido Esto lo vamos a hacer Dentro de CD Root Perfecto, cerramos Nano Y ahora vamos a cambiar permisos Al fichero que hemos creado A script Vamos a dar permisos de ejecución Y ponemos la ruta Perfecto Perfecto Ahí lo tenemos Esta carpeta va a uso de inversa Para copiar de otro VPS a este Bien Vamos a limpiar esto Y aquí estamos viendo los dockers que tenemos en marcha Bueno, estamos viendo todos los dockers Hay tres en marcha Y uno pausado Entonces para hacer la copia de seguridad O mejor se veía que estuvieran todos parados Para no perder ningún dato Y esto lo podemos hacer Bueno, de muchas formas Pero básicamente aquí voy a probar dos La primera, la más simple Es parar todos Con esto paro todos Tanto los que están en marcha Como los que no Y me da aquí baile de cada uno Tengo cuatro Me da cuatro ruides Perfecto Ahora están parados Ahí lo estás viendo Están todos parados Bien, en estos momentos Es cuando podemos hacer la copia de seguridad En el caso mío, su root No había falta poner sudo Pero bueno, no pasa nada Que tenía que haberme posicionado En el sitio que era Bien, y aquí ya tenemos El backup realizado Perfecto Con la fecha de hoy Muy bien Ya un primer paso Lo tenemos hecho Si nos vamos a FileZilla Aquí tenemos el backup Que podemos descargar Enlocado Y ahora podríamos Ponemos otra vez Todos los contenedores en marcha Pero aquí ahora estamos viendo una cosa Se han puesto todos en marcha Incluso que estaba pausado Y esto en realidad Quizá no nos interesa Entonces hay otra forma de hacerlo En mi caso Yo no tengo que parar Porque Bueno Como os uso yo Todos los contenedores No hay problema Vamos a pausar uno Cualquiera de ellos Ahí tenemos uno Pausado Perfecto Y ahora para que no nos toque Que está pausado Podemos hacer Decirle que nos pare Todos los que están en marcha Se había filtrando Status running Y nos pararía Solo los que están En marcha Que efectivamente Que efectivamente nos da Solo tres ides Ahora podríamos hacer El backup El pausado ni lo toca Una vez realizado el backup Los podemos poner todos en marcha Que sería esto Los que están parados Ponerlos en marcha Que está pausado No lo van ni a tocar ¿Ves? Otra vez Las tres ides solo Perfecto Esta es quizás Una mejor solución En el segundo vídeo De esta serie Vamos a ver Cómo crear una carpeta En el VPS de destino Para guardar los backups Cómo copiar el archivo De respaldo A otro VPS Mediante Conexión SSH Y cómo eliminar El archivo de respaldo En el VPS De origen Si te ha gustado El vídeo Por favor Comparte Dale like Y suscríbete Saludos